Siempre que te pregunto que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizás Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizás Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizás Quizá, quizá, quizás Quizá, quizá Quizá Quizá, quizás Quizá, quizás znaleza